Han pasado ya 10 años desde que el primer capítulo de Game of Thrones fue transmitido y comenzó la pelea por el Trono de Hierro. Sin duda, cada uno de sus participantes quedó marcado en nuestros corazones. Pero ¿qué han hecho después de su salida de la serie? Sean Bean, Ned Stark, tardó dos años en saber el final de la serie y asegura que volvería a encarnar a Ned, aunque teme estar ya muy viejo. El actor ha pasado por numerosos proyectos en la pequeña pantalla desde que se despidió de Juego de Tronos y no nos cansamos de verlo en acción. Kit Harington, Jon Snow, hace poco se convirtió en padre junto a su compañera de reparto y puedes verlo ahora en Eternals como el amigo viejo de Thor y Doctor Strange, Dane Whitman. Richard Maiden, Robb Stark, actualmente conduce un podcast junto a Brian Cox de Misterio y Ciencia Ficción y también tendrá una aparición en Eternals. ¿Qué personaje te gusta más? Maisie Williams, Arya Stark, es de las más activas en redes sociales y planea terminar sus estudios próximamente. A la par que participa en nuevas series y películas para este 2022. ¡Queremos mucho más de Maisie! Peter Dingle, Tyrone Lannister. Puede que hayas visto a Peter hace poco en la galardonada película I Care A Lot, junto a Rosamund Pike. También fue seleccionado por el elenco del reboot de Toxic Avenger. Emila Clarke, The Nearest Targaryen. Si bien ha tenido participaciones relevantes en los últimos años, es su activismo y altruismo lo que ha destacado en la vida de la actriz, quien ha alzado la voz más de una vez para mejorar los entornos laborales de las actrices y de todas las mujeres. ¡Qué valiente la madre de los dragones! Así que ahora ya sabes dónde están tus actores favoritos. Cuéntanos en los comentarios dónde estabas hace cuatro años. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y aquí te van dos videos que te encantarán.